Ya llegó el 6 de enero Camba de roca banderas y adelanta hacia el camino Puella bajan por la loma los grupos de peregrinos Encuentro de abanderados que saludan toreando Piruetas de disfrazados que danzan contorsionando El cura de la capilla prepara misa y ateir Alegre y triste resuena el tantán del pandore San Baltasar Nuestro rey madre guía los cambá San Baltasar Somos tus hijos que alabamos tu bondad San Baltasar La metro de rodilla alento un promesero va Con cantaro en la cabeza y le baila una canva Gran capa colorada va vestido un mosetón Luce corona dorada del repulgente cartón Las mosas de roca con la fresca en llamada El mosto corre y retosa La calesita y cantada San Baltasar Y esta extraña de la forma del sonido y del color Somos tus hijos que alabamos tu bondad 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 Somos tus hijos que alabamos tu bondad